¡Es un honor, muchachos, no bravores! ¡Es un honor, muchachos, no bravores! ¡Presidente! ¡Es un honor, muchachos, muchachos! ¡Sí, me creo! ¡Muchachos, muchachos, muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos, muchachos! ¡Está tranquilo! ¡Muchachos, muchachos, muchachos! ¡Contesto, se va a dar! ¡Aguantos, 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 se va a dar! a este acto de registro de mi candidatura a la presidencia de la República. Muchas gracias por su presencia, por su compañía, por su apoyo, por su respaldo. Ya cumplimos con lo que establece la ley. Me han acompañado en esta ceremonia, en este acto, los dirigentes de los tres partidos de la coalición Movimiento Progresista. Ahora, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Presidente del Movimiento Ciudadano, Luis Gualto. El dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. También me acompaña, además de ustedes, que son lo más importante. El coordinador de mi campaña, Ricardo Monreal. Amigas, amigos todos. Ya va a haber oportunidad de hablar más, porque a partir del día 30 vamos de nuevo a recorrer todo el país. Además, el día de hoy, voy a conocer que una vez iniciada la campaña, todos los días, a las 7 de la mañana, voy a informar a los medios de comunicación. Pero no está de más pedirles y por este medio hacer un llamado a todos los ciudadanos, a las mujeres, hombres, libres, conscientes, para que entre todos hagamos esta campaña. Necesitamos de la participación de todos los ciudadanos, así lo exigen las circunstancias. En ningún momento las transformaciones se logran sólo con la voluntad y el trabajo de un solo hombre. son los pueblos, los que hacen los cambios. El pueblo es el motor del cambio, de las transformaciones. Lo dijimos desde que empezamos a construir desde abajo y entre todos el movimiento Regeneración Nacional. Toda la estrategia se sintetiza en una frase. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo, sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Ese va a ser el principal distintivo de nuestra campaña, la participación de todas y de todos. Tenemos que informar, orientar, concientizar, organizar, movilizar a los ciudadanos para que de esta manera logremos la transformación del país. Tenemos que decirle a todos los ciudadanos de México, a quienes están convencidos o no, quienes nos apoyan o no, a todos los ciudadanos, que queremos decirles que vamos al cambio por el camino de la concordia, que queremos la transformación de nuestro país por la vía pacífica, sin violencia, y que actuamos de buena fe. Hay que decirle a todos los mexicanos también que representamos auténticamente la posibilidad de darle una nueva viabilidad a nuestra nación, la posibilidad de sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, de la angustia, del miedo provocado por la inseguridad y la violencia. Hay que decir a los cuatro vientos que tenemos capacidad para salvar a nuestro país, para garantizar un futuro de dignidad, trabajo, bienestar, progreso para todos. Es muy claro lo que proponemos para regenerar al país. La propuesta nuestra la apunté ahora que venía hacia este instituto. Lo he dicho en varias ocasiones, pero quise hacer una síntesis de lo fundamental de nuestra propuesta. Primero, decirle a los ciudadanos que va a haber un gobierno austero, un gobierno honesto. Decirlo con toda seguridad, con firmeza, tenemos autoridad moral para pregonar que va a haber austeridad y que no vamos a permitir la corrupción en el gobierno. Lo segundo, decirle a la gente que sabemos cómo se debe reactivar la economía para que haya empleos, para que haya trabajo, que es la principal demanda de nuestro pueblo. Decirle a la gente que vamos a sacar del estancamiento económico a nuestro país, que vamos alcanzar tasas de crecimiento de cuando menos 6% anual y que vamos a generar un millón doscientos mil empleos cada año. Ese es un compromiso que vamos a cumplir. lo tercero, que se dé a conocer a todos los mexicanos, porque todos tenemos de una u otra manera un origen en el campo. Dar a conocer que vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, que vamos a apoyar a los productores, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios y que ya no vamos a seguir comprando alimentos en el extranjero, que vamos a producir en México todo lo que consumimos porque vamos a alcanzar la soberanía alimentaria. cuartos, decir que vamos a apoyar con créditos baratos y con otros estímulos incluido el que no van a ser asediadas con altos impuestos, vamos a apoyar a las pequeñas, a las medianas empresas que son las que más mano de obra ocupan en nuestro país. Cinco, hay que decirle a la gente que nos vamos a beneficiar que todos los mexicanos van a ahorrarse el 10% de sus ingresos porque no vamos a permitir prácticas monopólicas porque va a haber competencia y no van a haber precios exagerados. seis que también con seguridad puedan difundir el propósito y el compromiso de que vamos a reducir el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la luz. siete que se diga también con firmeza de que van a haber programas de desarrollo social en todo el país. Hay que decirle a todos los ciudadanos de México aquí en el Distrito Federal ya lo saben pero en otras partes del país se desconoce que cuando estuvimos en el gobierno del Distrito Federal se iniciaron programas sociales que afortunadamente se han continuado en el Distrito Federal hay que decirle a todos los ciudadanos de México sobre todo la gente más necesitada de que vamos a establecer el derecho a la pensión para todos los adultos mayores del país como hicimos en el Distrito Federal decirles a todos que va a haber pensión para personas con discapacidad que vamos apoyar a madres solteras que como lo hicimos en el Distrito Federal la atención médica y los medicamentos para la gente que no tiene seguridad social se van a entregar de manera gratuita decirle a todos los ciudadanos de México que como lo hicimos en el Distrito Federal vamos a aplicar un programa de ampliación remodelación y construcción de vivienda decirle a todos los ciudadanos que vamos a otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos que como se hace en el Distrito Federal todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual y decirles también que es un compromiso fundamental que ningún joven que quiere ingresar a la universidad pública va a ser rechazado vamos a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en nuestro país 8 vamos a dar atención especial a los jóvenes nunca más se le van a cerrar las puertas a los jóvenes van a tener garantizado trabajo y estudio lo he planteado lo tengo analizado lo tengo estudiado desde el primer día de gobierno vamos a ir casa por casa apuntando a los jóvenes incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio 9 vamos hacer valer la justicia vamos a combatir la desigualdad social y la pobreza y en esto he hecho un compromiso muy puntual vamos a sacar de la pobreza extrema a 15 millones de mexicanos y esto implica también y fundamentalmente de que nadie en nuestro país padezca de hambre y de desnutrición vamos a garantizar a todos los mexicanos el derecho a la alimentación y 10 decirle a la gente que cuando goberné en la ciudad de México y hasta ahora que sigue gobernando la izquierda las fuerzas progresistas en esta ciudad con la atención a la gente con los programas sociales con la atención a los jóvenes evitando la corrupción atendiendo el problema de la inseguridad todos los días de manera coordinada con buenas corporaciones policiacas se ha logrado y esto es aceptado ya por muchos mexicanos se ha logrado que esta sea una de las ciudades más seguras del país si ya lo hicimos aquí lo vamos a hacer a nivel nacional vamos a serenar al país vamos a cambiar la estrategia fallida que se ha venido aplicando de querer resolver el problema de la inseguridad de la violencia nada más con medidas coercitivas la violencia no se puede resolver con la violencia el mal no se puede enfrentar con el mal la paz y ese es el criterio que se va a aplicar y la tranquilidad son frutos de la justicia vamos a serenar al país vamos a garantizar a todos los mexicanos su derecho a vivir libres de miedos de temores vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública estos 10 puntos hay que difundirlos esta es la propuesta porque no solo se debe de votar por los partidos por el candidato o los candidatos se tiene también de votar y eso es lo más importante por el proyecto que se propone y como ustedes saben solo hay dos proyectos por eso las cosas están muy claras dos opciones dos alternativas dos caminos más de lo mismo que ya sabemos lo que significa lo que nos han dado por mucho tiempo no puedo decir como se llaman esas organizaciones políticas que son lo mismo no nos confundamos no hay diferencia que es lo que han dado al país desde hace 29 años porque esto que está pasando no se originó hace 10 12 años como algunos quieren hacernos creer no esto viene desde 1983 cuando una de esas organizaciones políticas estaba en su apogeo lo que hizo la otra organización política que entró al relevo para que siguiera más de lo mismo fue continuar con la misma política antipopular entreguista con el mismo régimen de corrupción y de injusticias por eso sin calumniar a nadie hablando con la verdad se tiene que decir que representan lo mismo esa es una esa es una opción ese es un camino esa es una alternativa la otra es la que representamos con mucho orgullo millones de mexicanos mujeres y hombres libres conscientes pueden ustedes imaginar como me siento suborgullo un timbre de orgullo un gran honor representar a un movimiento en estas circunstancias tan difíciles para el país que busca la transformación nacional esa es nuestra fortaleza nuestra fortaleza está luchando por una causa justa y por eso no podemos ni queremos albergar odios rincores por eso estamos extendiendo nuestra mano franca a todos mujeres hombres de buena voluntad para que juntos logremos la transformación de nuestro país que viva México viva 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 México chau